La buena semilla para hoy se encuentra en Éxodo 4.11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, el Señor? Y en el Salmo 94.9. ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? La reflexión de hoy se titula, ¿Quién es más grande, Dios o el hombre? Llevé a un compañero a la estación del tren. El tráfico era pesado, así que gastamos más tiempo de lo previsto. En el recorrido hablamos de Dios, pues ambos creíamos en Él, pero de manera diferente. Él veía a Dios sólo como un inmenso poder inicial. Yo conocía al dios de la Biblia, infinito en poder, pero también como persona. Después de estacionar el automóvil, tomamos las maletas y nos dimos prisa. Entonces le pregunté, ¿Qué hace que un hombre sea grande? Su inteligencia y su sentido moral, respondió rápidamente. Entonces, ¿Negarías que Dios es quien ha dado al hombre su inteligencia? ¿Quién es más grande, Dios o el hombre? Mi compañero subió rápidamente al tren. La puerta se cerró mientras me respondía, Dios es más grande. Mi amigo, en efecto, Dios es más grande que el hombre. Él nos hizo y no al contrario. Dios creó al hombre a su imagen. Nos dio una inteligencia, un sentido moral y una personalidad. Pero Dios posee todo esto de una manera suprema. Su entendimiento es infinito, dice el Salmo 147, versículo 5. Dios habló de varias maneras. Él es aquel que se revela. Es el Dios que recuerda todo, anota todo y sabe todo. Está en todas partes y por encima de todo. Tales pensamientos podrían aplastarnos, pero la Biblia nos muestra que Dios nos ama y nos dio lo más valioso que tenía su propio Hijo. Suscríbete. 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 Suscríbete.